Me imagino que conoces ese sentimiento de frustración cuando estás a punto de volar a un país exótico para unas vacaciones inolvidables, y de repente ves que tu vuelo se retrasa. O peor, vas a una reunión de negocios extremadamente importante y un retraso en tu vuelo lo arruina todo. No sé tú, pero a mí me da curiosidad saber por qué a veces pasa esto. Y aunque nunca es agradable, parece que hay buenas razones para los retrasos. Primero, para ser justos, aproximadamente el 80% de todos los vuelos salen a tiempo. Es decir, dentro de los 15 minutos de la hora programada. El otro 20% se retrasa y puede parecer una gran cantidad. Pero ten en cuenta lo siguiente. Un vuelo comercial no es como subirse a un automóvil e irse. Es una operación extremadamente seria que requiere mucho trabajo coordinado de cientos de personas. Solo recuerda, ¿cuántos pasos debes hacer como pasajero para subir a bordo? Es sorprendente cómo despegan los vuelos a tiempo, pero aún así entiendo perfectamente cuán molesto puede ser un retraso. Así que, aquí están las razones más frecuentes para ello. Número 1. Seguridad. No es ningún secreto que los aeropuertos tienen muchos procedimientos de seguridad. Y aunque a veces pueden parecer ridículos, como esa regla en la que solo se permiten botellas pequeñas en tu equipaje de mano, son absolutamente necesarias. Pero lo que probablemente no sepas es que el control de seguridad de los pasajeros no es lo único que deben hacer los aeropuertos para garantizar tu seguridad. Primero, un avión debe obtener autorización para salir de su aeropuerto de origen. Luego, después de llegar a otro país, hay que obtener la autorización para partir de ahí una vez más. Como puedes suponer, todo esto requiere tiempo y las demoras a veces son inevitables. Número 2. Condiciones climáticas. A pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, el clima no es la razón principal de los retrasos de los vuelos. Es un factor importante, por supuesto. Pero la mayoría de las veces los vuelos siguen llegando a tiempo, incluso con mal tiempo. Esto se debe a que los aviones modernos están diseñados para soportar muchas cosas, incluso tormentas eléctricas. De hecho, ni siquiera el impacto directo de un rayo puede hacerle mucho daño a un avión, y ocurre con más frecuencia de lo que piensas. Sin embargo, nadie arriesgaría cientos de vidas y un avión costoso sin una buena razón, y los retrasos climáticos también se producen. Aún así, solo ocurren cuando las condiciones son completamente fuera de lo común, y el riesgo es demasiado alto. Por cierto, no se trata solo del clima alrededor del aeropuerto de partida. También son las condiciones en ruta y alrededor del aeropuerto de llegada. Si hay un pronóstico de tormenta severa en tu destino, tu vuelo seguramente se retrasará. Número 3. Solución de problemas técnicos. Este puede parecer el más indignante. El avión tiene autorización para volar, el clima es perfecto, pero luego surge un problema técnico que no se había notado antes. Quiero decir, ¿por qué no se detectó antes? Verás, los pilotos realizan los controles finales justo antes del vuelo, y si ven que algo está mal, llaman a la tripulación de tierra y arreglan las cosas juntos. Si no lo logran a tiempo, verás el mensaje, vuelo retrasado en el tablero, o incluso escucharás que debes volver a la puerta nuevamente. Pero, ¿sabes? Creo que estarás de acuerdo conmigo en que es mejor que encuentren los problemas y los resuelvan mientras están en el suelo. Número 4. Preparativos para el vuelo. Preparar un avión es un asunto serio y cualquier error aquí puede costar mucho más que solo dinero o tiempo. Por lo general, sin embargo, el avión está listo a tiempo y es raro que eso no suceda. Tales demoras están relacionadas principalmente con cosas como el retraso en la carga del combustible o la limpieza no realizada a su debido tiempo, por nombrar solo algunos. No sé, no parece un gran problema, pero cada pequeño detalle importa. Después de todo es tu seguridad y tu comodidad en el vuelo. Número 5. Espera de los pasajeros de conexión y su equipaje. Los vuelos de conexión son los más difíciles de manejar por razones obvias. Hay dos aviones diferentes que necesitan ajustar sus horarios entre sí. Se vuelve aún más complicado cuando los vuelos de conexión tienen horarios cercanos. Uno debe llegar precisamente a tiempo para no retrasar al otro. Y aún así, eso a veces sucede. Si la demora no es demasiado grande, el segundo vuelo se puede retrasar. Y el capitán les dirá a sus pasajeros por qué. De esta manera, los pasajeros del primer vuelo pueden tener algo de tiempo para subir al segundo avión. Además de eso, está el problema de llevar sus maletas de un avión a otro. Y eso puede llevar aún más tiempo. Estoy seguro de que te has dado cuenta de que el equipaje no llega a la zona de retiro de inmediato. Hay al menos 10 o 15 minutos de espera antes de eso. Bueno, al menos es comprensible. Creo que cualquiera apreciaría que un avión lo esperara y tú podrías encontrarte en esta situación como cualquier otra persona. Número 6. Espera y carga de la carga. Es posible que no te des cuenta, pero los aviones comerciales transportan no solo pasajeros y sus cosas, sino también algo de carga. En la mayoría de los casos, es correo aéreo, ¿sí? Los paquetes que envías a otras ciudades o países se entregan básicamente por aviones de pasajeros. Sin embargo, pueden ser otras cosas. Y puede llevar tiempo para que dicha carga sea entregada al aeropuerto, verificada y luego cargada en el avión. Afortunadamente, los retrasos causados por la carga generalmente no son demasiado largos, por lo que no se te pedirá que regreses a la puerta mientras esperas y la carga está en proceso. Aún así, puede tomar hasta una hora, por lo que tendrás que ser paciente. Número 7. Espera de la tripulación. Muchas veces la tripulación de tu vuelo llega desde otro que acaba de aterrizar en tu aeropuerto. Y a veces sucede que su vuelo anterior no llegó exactamente en el horario previsto por alguna razón. Si este es el caso, entonces tu vuelo podría retrasarse, ya que simplemente no hay nadie para manejar tu avión. Volar sin piloto no es algo que vaya a suceder, ¿sabes? Sin embargo, esta situación generalmente solo se presenta en los aeropuertos locales, mientras que en los grandes centros siempre hay una tripulación de respaldo, esperando ser llamada en caso de un retraso inesperado. Todo el mundo sabe que se producen emergencias, por lo que siempre se toman medidas adicionales por adelantado. Número 8. Sobrecarga de peso. Muchos aviones tienen restricciones de peso precisas y si se violan, no se permite el vuelo. Estas restricciones incluyen todo. El peso de los pasajeros y la tripulación a bordo, el equipaje, la carga e incluso el combustible. El control de peso se realiza en el último minuto, para que la tripulación sepa cuánto pesará exactamente el avión en el aire. Y si es demasiado, algunos pasajeros o equipaje deben ser retirados del vuelo. Ahí es donde puede ocurrir un retraso. Sin embargo, si te preocupa que en algún momento puedas ser tú, no te preocupes. Las aerolíneas normalmente retiran a su propio personal que viaja en esos aviones. Número 9. Comida. La comida del avión puede no ser la cosa más deliciosa que hayas probado, pero debe estar ahí de todos modos. Y, por supuesto, no se cocina a bordo. Es proporcionada por servicios especiales de catering de las aerolíneas. Si estás en un aeropuerto ocupado, es posible que se demore porque el servicio no la ha entregado a tu avión a tiempo. A veces sucede que los servicios de catering simplemente no pueden encontrar tu avión, entre otros. Y dado que la alimentación es un servicio obligatorio en un vuelo, no despegará hasta que la comida esté a bordo y lista para servir. Número 10. Huelgas. Los empleados del aeropuerto hacen huelgas casi todos los años, y es uno de los principales motivos de retraso de los vuelos de Europa. Es especialmente comprensible por qué lo hacen. El personal del aeropuerto tiene muchas responsabilidades y, a menudo, se les paga mal. Cada vez exigen cosas diferentes, desde más días de vacaciones hasta condiciones de trabajo más humanas. Pero el resultado, al menos para los pasajeros, es el mismo. Docenas de vuelos se retrasan o incluso se cancelan. Y miles de personas no llegan a sus destinos a tiempo. Número 11. Congestión del aeropuerto. Puede parecer extraño, pero el tráfico de vuelos se está volviendo más congestionado con cada año que pasa. Y las aerolíneas siguen teniendo problemas con eso. Los centros ocupados son los más afectados. Cada vez más aviones llegan y salen todos al mismo tiempo. Y es posible que tu avión tenga que esperar en la fila durante mucho tiempo antes de finalmente llegar a la pista. Por lo general, el capitán de vuelo simplemente lo dirá por el altavoz. Estimados pasajeros. Nuestro vuelo se retrasa debido al tráfico congestionado. Básicamente, estamos llegando a un momento en que los atascos no solo son el problema de los conductores de automóviles. Número 12. Control de tránsito aéreo. Como acabo de decir, el número de vuelos sigue creciendo. Y cada vez es más difícil hacer un seguimiento de todos ellos. Especialmente porque el equipo ATC no está realmente actualizado. Sin embargo, no es un problema del cual preocuparse. Incluso con la tecnología de antes, el control del tráfico aéreo puede garantizar que tu vuelo sea seguro. Es solo que una cantidad tan grande de vuelos como la actual requiere que el ATC retrase algunos de ellos para obtener una imagen más clara y evitar confusiones. Cuando esto sucede, es mejor esperar pacientemente. Lo que está en juego es tu seguridad. Y de todos modos, no puedes hacer nada al respecto. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo sueles hacer frente a los retrasos de los vuelos, si alguna vez has experimentado uno? Comparte tus soluciones en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero no vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2.000 videos increíbles para que los veas. Simplemente haz clic en este video de la izquierda o de la derecha y disfruta. Quédate en el lado genial de la vida. ¡Gracias!